Tener visión a futuro es buscar un desarrollo integral. Hoy por hoy tenemos más cultura que nunca. En esta administración creamos un sistema de arte y cultura, en el que se eleva a mayor expresión la comunidad artística y el tejido social. Todos, absolutamente todos los días de la administración, tuvimos alguna muestra, exposición, galería o evento de un abanico de disciplinas que nos brindaron arte de calidad. Arte internacional. Durante estos tres años recibimos distintas agrupaciones teatrales y dancísticas provenientes de Europa, al Russian State Ballet Mariel, en dos ocasiones con las obras Romeo y Julieta, y El Lago de los Cisnes, el equipo de desempeño nacional de Dinamarca, en su espectáculo Gimnasta y Manny, al Ballet Nacional de Hungría, en Carmen y Carmina Burana. Además del talento jalisense en su máxima expresión, con las presentaciones del Circo Dragón en el Cascanueces, Crisol Dance con Tierra de Fuego y Azteca Spirit. Puestos a disposición de los tepatitlenses sin costo alguno, abarrotando en cada edición el Auditorio Miguel Hidalgo, con más de 3.000 asistentes en cada uno. Además, en la Feria Tepa Abril, de manera integral, creamos nuevas plataformas que incluyen otras disciplinas y géneros, el Simposio Internacional de Escultura, Festival Tepa Amal Rock y la gestión para entregar la presea al mérito 30 de abril a artistas tepatitlenses. Cerca de ti, más de 30 talleres artísticos con más de 1.600 alumnos en distintas colonias y delegaciones. Esta vez, la cultura llegó a tu colonia, con diversos talleres artísticos como danza, escultura, telar, pintura, fotografía, bailes latinos, dibujo y mucho más. Porque queremos que tengas a la mano donde encontrar o pulir tu talento.